por decirlo de una manera, lo debemos hacer porque es parte de nuestro estilo de vida y es algo que nos define como cristianos, por decirlo de otra manera es la forma en la cual respondemos a nuestra vida regenerada en Cristo y esto hermanos déjenme les digo que el mandamiento de perseverar en la oración no es solamente para los, este es un mandamiento que va dirigido solamente para las personas que se reúnen los miércoles de oración o solamente para el pastor porque él es el líder principal en la iglesia, no esto es algo para todos y si vemos ahí mismo en esa misma epístola en el capítulo anterior en el capítulo 3 si vemos a partir del verbo 18 Pablo menciona a varios grupos de personas que se encontraban en esta iglesia, vemos que se dirige a las mujeres, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos, incluso a los amos y terminando eso entonces prosigue a dar estos mandamientos entonces concluimos o podemos concluir que todos están bajo la obligación de cumplir este mandato el cual es perseverar en la oración ahora nuevamente porque mencionamos esto porque es común que entre nosotros nos excusemos cuando no lo cumplimos perseverar podemos decir en serio a qué horas quieres que haga esto no sabes por lo que ando pasando no tienes una idea de todos mis problemas que no sabes que tengo demasiado trabajo o que ando últimamente mal en fin son interminables las excusas que usamos sin considerar a veces que la oración es el medio que nos acerca más con Dios incluso a las personas ya que al orar por ellas nos hace conocer por lo que están pasando nos hace estar alerta de lo que sucede a nuestro alrededor no solamente en nuestro propio ámbito, nuestro propio círculo así que todos sin excepción debemos perseverar en la oración y andar sabiamente ahora en el verso 2 en nuestro texto cuando dice nuevamente perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias esta palabra que vemos ahí este término en griego poscartereo quiere decir perseverar en dedicarse a continuar en ser devoto acompañar continuamente o acudir con perseverancia y esta misma palabra la vemos en varias partes en la Biblia pero una que me llama la atención es en Hechos 1.14 donde dice que todos todos no solamente los apóstoles toda la iglesia estaban unánimes entregados de continuo en la oración así que la idea es de hacer esto algo continuo algo que no tiene un fin o receso a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando aunque esto se oye difícil lo cual lo es no es imposible para aquel que está en Cristo recordemos la noche por ejemplo tomando un ejemplo en la escritura cuando el Señor fue entregado Él le pidió a Pedro y a todos los apóstoles que oraran y ahora si recuerdan que fue lo que hicieron los apóstoles se quedaron dormidos se quedaron dormidos y eso mismo pasa hoy con nosotros nos volvemos a veces dormilones o incluso hasta ociosos para la oración y eso es como lo digo ya lo mencionamos es es por dedicados más tiempos a las cosas que son el mundo y eso vista nuestro crecimiento en Cristo ¿verdad? porque si estuviéramos alerta perseverando en la oración como debemos creceríamos más en el Señor seríamos más maduros nos daríamos cuenta que tenemos la gran necesidad continuamente pero como no lo hacemos de la manera en que es debida la manera en que la escritura lo demanda de nosotros pues obviamente no nos damos cuenta de eso pero entre más oramos nos damos cuenta la necesidad tan grande que tenemos de continuar aún más y más en ello veríamos que cada vez que nos acercamos al Padre y esto siguiendo la oración modelo que encontramos en Mateo 6 ¿verdad? donde Jesús este enseña a sus discípulos a orar ahora le pregunto ¿cuánto tiempo nos tardaríamos simplemente en alabar a Dios por quien es Él? ¿cuánto tiempo en la oración nos tardaríamos confesando nuestros pecados cuánto más para dedicarles a nuestras necesidades y por las peticiones cuánto tiempo más nos tardaríamos en pedirle al Señor que nos ayude a no caer en las tentaciones y en los pecados en los cuales ya pedimos perdón cuánto tiempo nos tardaríamos para orar por las necesidades de todos los demás por los enfermos cinco minutos diez minutos cuánto tiempo duran las películas que disfrutamos ¿sabía usted que el salmo más largo de la Biblia es el salmo 119 que a partir del verso 3 hasta el final de ese capítulo es una oración que hace el salmista Dios 173 capítulos perdón versículos de oración salmo 55 16 17 dice en cuanto a mí a Dios invocaré y el Señor y el Señor me salvará tarde mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz ahora esto como dije vemos en otra parte de la escritura que enseña orar sin cesar y como dije la idea aquí no es desde que me levanto abro los ojos no parar de orar eso es imposible para nosotros tendríamos que hacer otras cosas verdad pero la idea es aprovechar cada momento que tenemos para orar a Dios en el lugar que estemos de la manera en que estemos todo el tiempo ahora si hago la pregunta ¿qué es la oración? ¿qué es la oración? sé que hay muchos muy buenos maestros y teólogos que lo pueden explicar de mucha mejor manera que yo así que lo voy a decir yo de una manera simple la oración es el diálogo que alaba y acude a Dios para que al ser correspondida a la petición Dios reciba la gloria Él solo lamentablemente quiero comentar también que en el cristianismo se han introducido algunas enseñanzas erróneas en cuanto a la oración se refiere muchas personas enseñan que tiene que ser de cierta manera de cierta forma tienes que hacerlo hincado o sentado o acostado o tirarse en el piso gritando o callados decirlo en voz baja o en silencio para que el diálogo no venga a robarnos lo que le estamos pidiendo a Dios o dilo de alta manera para que escuchen los demás en fin algunos otros dicen déjate llevar por lo que el espíritu te diga no tienes que saber qué es lo que vas a decir no tienes que pensar no tienes que meditar no pases mucho tiempo en ello verdad no necesitas instrucción para la oración y volviendo a lo que comentamos en el sermón del monte cuando los hijos los discípulos le dijeron enséñanos a orar en Mateo 6 Jesús no dijo no tranquilos el espíritu les va a enseñar lo cual lo hace pero sin embargo Jesús instruyó y dio el ejemplo el patrón que debemos de seguir para la oración me gusta mucho como la define John Bunyan y este comentario que hizo acerca de la oración lo hizo desde la prisión desde la prisión de Bedford en 1662 cito sus palabras dice la oración es un derramamiento sincero sensible y afectuoso del corazón o del alma a Dios a través de Cristo con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo por las cosas que Dios ha prometido o según la palabra de Dios para el bien de la iglesia con su misión en la fe a la voluntad de Dios fin de la cita ahora por eso mismo creo que debemos de tener nuestra mente y considerar las escrituras incluso para nuestras oraciones porque es ahí donde encontramos las promesas de Dios es ahí donde podemos ver su voluntad claramente y además es la obra del Espíritu Santo mismo ¿verdad? ahora al final la oración puede ser de cualquier manera de lo que hemos mencionado pero siempre cuando debe ser una oración sincera Jesús evidenció dura y severamente a las personas hipócritas que oraban con el propósito solamente de ser vistos y alabarse a sí mismos otra fase común que escuchamos decir es de que hay que orar porque la oración tiene poder es algo muy es una frase muy común ¿verdad? oremos porque la oración tiene poder mis hermanos no nuestras oraciones por sí solas no tienen poder sino que Dios el soberano el poderoso y que reina sobre todas las cosas es el que tiene poder y el usa las oraciones como medio para cumplir y llevar a cabo su voluntad Jeremías 33 2 dice así dice el Señor que hizo la tierra el Señor que la formó para establecerla el Señor es su nombre Yahweh clama a mí y yo te responderé es lo que el Señor le habla a Jeremías pero el principio es el mismo los hijos de Dios clamamos a él y él responde él responde porque nosotros todos aquellos que están en Cristo tenemos acceso al trono de Dios por medio de la fe en su hijo y obviamente en su obra de redención ningún ser humano pecador tiene acceso o derecho a entrar al trono de Dios al trono del Padre sin importar que el líder religioso sea nadie puede ir al Padre sino por Jesús mismo exclusivamente eso realmente es lo que significa orar en el nombre de Jesús es decir al final no es como si fuera una palabra mágica decir en el nombre de Jesús amén al terminar una oración y es la palabrita mágica la varita que va a hacer que se cumpla orar en el nombre de Jesús quiere decir que por las obras de él podemos dirigirnos al Padre y el Padre nos escucha decíamos entonces que perseverar en la oración aún y cuando estemos pasando cualquier situación ese es el mandamiento le quiero pedir vaya conmigo recordar un ejemplo en la escritura vaya vamos juntos a Lucas 18 por favor para ver lo que una de las varias enseñanzas que nuestro Señor dio acerca de la oración Lucas capítulo 18 dice también le refirió Jesús una parábola sobre que la necesidad de orar cuando siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía Dios ni respetaba hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo entre sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor Jesús oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él cuando de día y de noche se tardará en responderles o sea aquí Jesús no está obviamente comparando para que no malinterpretemos al juez injusto con Dios sabemos que es justo perfecto pero en la enseñanza de Jesús que está diciendo mira este hombre que es injusto que es malo y perverso escuchó a la viuda para hacerle justicia cuanto más nos oirá el padre a sus hijos que es justo y que nos ama eso es el verso el verso 2 también dice velando en ella velando en ella gregoreo en griego quiere decir estar despierto estar alerta no descuidarse esa es la idea y poniéndolo de una manera como una ilustración imagínese que la persona una persona que la que más amas en tu vida sea quien sea la que más amas en tu vida tiene una operación que tiene el riesgo es de alto riesgo es de vida o muerte pero la van a operar a medianoche la cirugía te dijeron los doctores que va a haber varios doctores especialistas porque es los únicos que pueden salvar la vida de la persona que es la persona que más amas en todo el mundo va a ser una operación larga tal vez 5, 6, 7 horas no sé ahora yo te hago una pregunta ¿podrías dormir? ¿estarías tranquilo? pienso que no pienso que nos la pasaríamos velando estando al pendiente de cómo va la operación del resultado de cómo van las cosas estaríamos velando sobre eso ¿por qué? porque nos interesa entonces persevera orando velando estando alerta pero además de eso hay que hacerlo con una actitud correcta y comenzando con la actitud correcta es tenerlo en acción de gracias en acción de gracias Carlos Spurgeon comenta lo siguiente dice debe haber un paralelo entre nuestras súplicas y nuestras acciones de gracias no debemos saltar en oración y cojear en la alabanza así que orar en acción de gracias es mantener una actitud correcta de gratitud porque reconocemos que Dios es quien puede contestar nuestra petición aun y cuando esta no resulta en el tiempo y de la forma en la que lo esperábamos no otra vez que digo que Dios va y la escritura dice que Dios va a responder no necesariamente se va a cumplir como nosotros la queramos o lo estamos esperando verdad ahora algo que rápidamente quiero mencionar aquí es de que muchas veces nosotros de palabra podemos decir gracias pero realmente en el corazón tener una actitud de mal agradecimiento tal vez no lo vemos no lo decimos decimos gracias por ciertas cosas pero con otras actitudes mostramos ser mal agradecidos verdad entonces Dios no solamente quiere nuestras palabras sino obviamente va de la mano con nuestras acciones pasando ya hermanos al verso 3 si ven ahí donde dice orando al mismo tiempo también por nosotros ahora recordemos que el que está hablando aquí es el apóstol pablo y realmente es algo de sorprenderse el apóstol pablo por el cual Dios usó para expandir el evangelio por todo el mundo el que fundó tal vez más iglesias al que Dios concedió tener una visión de lo que es el paraíso al que Jesús mismo ministró de manera personal y privada a diferencia de los demás apóstoles de los otros discípulos estuvieron todos en conjuntos de manera personal pero Pablo las tuvo él solamente directo tuvo acceso directo personal con Cristo al que Dios utilizó para escribir gran parte de la Biblia de la Escritura al que Dios utilizó para impactar las vidas de millones de personas a través de la historia este verdadero apóstol de Jesucristo dice oren por nosotros oren por mí necesito de sus oraciones esto la verdad que debe de notarse grandemente porque nos muestra la humildad que él tenía nos muestra la mansedumbre el amor verdadero que Pablo tenía y sabe yo entiendo que aún y cuando estamos en Cristo pecamos lo entiendo perfectamente sabemos que estamos en la carne y que a veces es débil y caemos eso lo entiendo pero lo que no me puedo hacer a la idea de comprender correctamente es porque puede haber personas que dicen ser cristianas y a la vez tan orgullosas cuando claramente no tenemos nada de que gloriarnos la misma escritura dice todo creyente salvo por gracia y no de vosotros para que nadie se gloríe nuestro mismo Señor nuestro Señor Jesucristo por el cual todas las cosas son y fueron creadas vivió una vida totalmente en humildad nos enseñó nos dio la muestra de cómo ser humildes siendo el Señor se humilló hasta una muerte de cruz por amor a sus escogidos como podría alguien decir escogido y ser orgulloso eso es algo que la verdad trae vergüenza para el Evangelio vergüenza de Cristo porque el orgullo es de los peores pecados que existen mis hermanos ya que ciega al orgulloso porque ni siquiera es capaz de ver sus malas acciones orgullosas pecaminosas el orgullo lo tiene ciego tomemos el ejemplo de Pablo aquí hermanos ahora también podríamos pensar por qué Pablo siendo quien era pide oración por qué Pablo necesita que los demás oren por él o incluso nosotros mismos porque cuando estamos pasando por una circunstancia difícil pedimos oración a los demás o es acaso que Dios requiere de cierto volumen de oraciones para entonces contestar la Biblia nos da la respuesta segunda de Corintios capítulo 1 verso 9 al 11 dice pero tuvimos en nosotros en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración y ahí viene el motivo para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos entonces mientras más personas oran por un motivo específico más gloria y acción de gracias recibe Dios y es exaltado delante de todos los hombres de todos los ángeles de toda la creación por eso mis hermanos es importantísimo y vital para la vida del creyente su vida cristiana de que participe no solamente en la oración privada sino en la oración congregacional juntos por qué sería una buena pregunta porque tu vida de oración tanto personal como en conjunto con la iglesia es decir con tus hermanos revela cuál es tu verdadera condición espiritual ya que la oración es el resultado de una vida cristiana genuina madura y saludable nuevamente tu vida de oración tanto personal como en conjunto en la iglesia revela cuál es tu verdadera condición espiritual y es por eso que cito las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones dice cuando un hombre le habla a Dios está en su apogeo es la actividad más elevada del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba definitiva de la verdadera condición espiritual de un hombre no hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos como nuestra vida de oración todo lo que hacemos en la vida cristiana es más fácil que la oración fin de la cita ahora les pregunto sabían que en los últimos meses ha habido varios hermanos que han tenido que ir al hospital de emergencias porque se pusieron grave estaban al tanto de eso sabían que otros han estado pasando situaciones económicas muy difíciles sabían que otros han estado luchando contra sus pecados y tentaciones otros tantos necesitan la oración porque están a punto de tomar decisiones difíciles o importantes sabían que otros varios de aquí mismo han perdido a seres queridos como podríamos saber de estas cosas si ni siquiera a veces tenemos comunión con los hermanos como vamos a poder enterrarnos de estas cosas si no participamos en los estudios bíblicos que hay en las casas donde también se oran o en los miércoles de oración a pesar de que un grupo se ha mantenido fiel durante ese tiempo no hemos podido también crear un culto de oración por la falta de interés la biblia nos manda hermanos orar los unos por los otros no podemos cumplir este mandamiento si no estamos alerta si no tenemos comunión si no estamos al pendiente los unos de los otros si no tenemos el interés o deseo de tomar el teléfono ya ni siquiera visitar ni siquiera de hablar por teléfono sino de mandar un texto diciendo como puedo orar por ti hermano que necesitas Jesús lo dijo en esto conocerán que son mis discípulos si se saluda los domingos si se aman los unos a los otros saludarse de vez en cuando no es amarse podría nada más imaginarse que yo venga con mi esposa y le diga amor te amo te amo pero solamente te voy a dedicar un saludo por una hora y media dos horas el domingo nada más de ahí para allá no me vas a ver en toda la semana no me importa por lo que estás pasando digo no me importa porque no busco interés si me importara buscaría interés realmente es su amor realmente estoy amando a la persona que le digo que lo amo ese decir ese te amo es vano no tiene valor vale más un penny que esas palabras esa es la realidad por más dura que parezca porque hasta los paganos se saludan entre ellos mismos y a veces está con más injundia con más gozo incluso hasta los paganos a veces están más al pendiente de los unos a los otros eso no es ser cristiano y te afecta hermano afecta tu vida espiritual afecta que caigas J.C. Ryle dijo la reincidencia la recaída generalmente comienza primero con el descuido de la oración por eso a veces muchas veces vemos cristianos que se empiezan a alejar a caer en su vida espiritual del cristiano empiezan a dejar de leer la escritura empiezan a dejar de participar en las cosas que son dedicadas para el Señor ¿por qué? porque han descuidado primeramente su vida de oración es una exhortación clara la vemos por toda la escritura hermano hay demasiados textos que lo dicen yo escogí uno aquí solamente 1 Timoteo 2 1 al 3 dice exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con la piedad y dignidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador claramente vemos que Dios desea esto hermanos porque esto aparte nos ayuda a nosotros a tener paz y además esa es la voluntad de Dios es lo que Dios espera de nosotros no decimos nosotros como cristianos hágase tu voluntad en el cielo aquí en la tierra como en el cielo bueno esta es parte de la voluntad de Dios que perseveremos en la oración tenemos que cumplirla alguien que es apático a estas cosas tiene mucho de que preocuparse y ponerse a cuentas y en orden con el Señor es la realidad cito nuevamente la palabra del doctor Lloyd-Jones dice he conocido a hombres que han sido total y completamente ortodoxos es decir hago un paréntesis es decir que están fundada su fe en la sana doctrina continúo dice pero las iglesias a las que pertenecían no solo no tenían reunión de oración sino que no creían en las reuniones de oración es decir no les daban importancia no se puede desear nada mejor desde el punto de vista de la ortodoxia pero ellos no creen en las reuniones de oración la oración tiene muy poco lugar en sus vidas ahora bien si pueden ser ortodoxos pero me permito a sugerir que no son verdaderamente evangélicos este elemento de oración es esencial para el evangélico es su vida es vital para él fin de la cita un cristiano sin oración hermanos no es cristiano martín lutero dijo ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar y nuevamente insisto en esto no existe tal cosa como tener una vida de oración privada solamente y lo digo porque al principio mencioné que muchas veces la tendencia es nosotros mismos a buscar excusas darle la vuelta al problema que es evidente que tenemos así que no hay tal cosa como tener solamente una vida privada de oración decir bueno no asisto a las oraciones entre hermanos en las congregacionales porque lo hago yo a mi manera de la forma privada lo cual debes de pero el patrón bíblico y la evidencia bíblica que encontramos es que es tanto privada como en conjunto eso es lo que vemos alguien podría decir bueno Jesús mandó a orar que la oración debe ser en privado pero el contexto no está enseñando que eso es simple y solamente cuando Jesús dice eso el contexto era porque había líderes judíos que ellos buscaban los lugares donde había más gente con el propósito de ser vistos por los demás o sea ellos buscaban las plataformas donde podrían ser expuestos y decir mírame a mí mírame obsérvame soy yo el centro de atención tu enfoque no está en Dios debe ser en mí ahora que fue lo que Jesús les dijo a ellos nos dijo no seas como ellos no seas como los hipócritas Jesús llama hipócritas Jesús ve hipócrita a toda persona que lo que busca realmente ser es estar en un lugar donde sea expuesto para ser visto por los demás eso es el contexto nos está enseñando que no debe haber oración congregacional lo vemos todo el tiempo sobre todo en el Nuevo Testamento ahora siguiendo nuestro pasaje dice para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo algo aquí muy muy interesante y notorio es que Pablo escribe esta carta estando en cadenas él estaba en la prisión él era prisionero por el evangelio y noten hermanos que él no está pidiendo oren por mi libertad él no dice oren porque de la misma manera en que Dios libró a Pedro de las cárceles y las cadenas y a Juan también que me libere a mí también no él no pide eso él no pide que oren por su libertad sino que él está pidiendo lo que hay en su mente dice para el avance del evangelio para eso él está pidiendo para que se abra puerta para la palabra a eso se le llama tener prioridades a eso se le llama realmente tener la vista en las cosas de Dios en las cosas de arriba cuáles son nuestras prioridades dónde está puesta nuestra mirada nuestra vista oramos nosotros hermanos de manera personal y conjunta para que se abran más puertas para evangelizar oramos para que se nos abran puertas para compartir la verdad es muy común que si ustedes son como yo que pidamos más por nuestra salud nuestras finanzas trabajo nuestra familia y ahora no que sea malo el estar orando por estas cosas claro que no pero más bien no deben de ser el centro de nuestras oraciones no debe ser la motivación para el orar cuál debe ser el patrón cuál debe ser la motivación siempre bueno nuevamente vamos a la escritura dónde más podemos ir hermanos Colosenses 1 3 dice a partir del verso 3 damos gracias a Dios nuevamente lo ven ahí ven el patrón siempre agradecidos siempre en acción de gracias una y otra vez lo vemos damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros es decir no oro primero en nosotros sino ustedes son el enfoque los demás orando por los demás lo dice al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual oístes antes en la palabra de verdad el Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo el Evangelio da frutos constantemente y crece no de vez en cuando hay una manzanita media podridita no no da frutos constantemente y crece y si así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad tal como lo aprendiste de Epafras nuestro amado consiervo quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu por esta razón también nosotros desde que el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual esa es la prioridad para que para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo dando fruto en toda buena obra y en que creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz esa debe ser nuestra motivación mi hermano al orar orar por los demás buscar siempre el beneficio de los demás especialmente el espiritual especialmente para que los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios y si sobra tiempo entonces ora por ti lo vemos aquí el patrón de San Pablo él está diciendo primero oro por ustedes ahora después oren también por nosotros oren por mí oren por el evangelio oren por los perdidos ahora quiero mencionar aquí cuando dice para poder manifestar el misterio dar a conocer más bien el misterio de Cristo porque muchas personas utilizan esa referencia para decir bueno es que hay cosas que están ocultas hay cosas misteriosas que no vienen en la palabra y no por eso son malas podemos hacerlas podemos practicar estas cosas porque son de Dios no aquí solamente el misterio de Cristo se refiere a algo que estaba oculto en el antiguo testamento pero que ha sido revelado en el nuevo testamento eso es lo que está diciendo nada más cómo debemos orar hermanos de qué forma cuál es el ejemplo que tenemos al orar algo que me llama la atención que Pablo menciona el gozo al hacer estas cosas tener gozo tenemos un muy buen ejemplo un poquito más adelante en ese mismo pasaje en el verso 12 en Colosenses 4 12 dice epafras que es uno de vosotros siervo de Jesucristo os envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios porque le soy testigo de que tiene profundo nuevamente profundo interés en vosotros y por los que están en la odisea y en Herápolis este es el ejemplo hermanos hay muchos otros claro pero este es muy buen ejemplo que debemos de poner en práctica hoy es un buen día para comenzar si hemos estado fallando en eso veamos el ejemplo de epafras mira como dice que siempre dice que se está esforzándose es decir está agonizando eso es lo que la palabra griego en el original quiere decir está peleando intensamente ese ejemplo lo vemos también cuando Jacob peleó con el ángel del señor está peleando no te dejo hasta que me bendigas con esa misma actitud de una manera intensa otra cosa que él dice teniendo él un profundo interés por ustedes él se interesa no no más de vez en cuando no no algo pequeño no dice profundamente por ustedes epafras está interesado en ustedes por eso ora tan apasionadamente de una manera que puede verse como que está agonizando él está agonizando porque está interesado en ustedes porque quiere que sean firmes quieren que sean perfectos y que estén completamente seguros para que sepan cuál es toda la voluntad de Dios la pregunta es oramos nosotros así oramos intensamente al punto de agonizar porque sabemos que hay necesidad afuera oramos de esa manera por incluso por nuestros propios seres queridos que están sin cristo y que mueren sin tener salvación oramos intensidad con intensidad por nuestros hijos por aquellos que no son salvos no bueno la salvación es del señor eso claro que sí pero nosotros oramos de tal manera que Dios escuche nuestras oraciones y que entonces responda de la manera conforme a su voluntad para que cualquiera que sea la respuesta se han dado gracias acciones de gracias por todos es algo que nosotros obviamente individual tenemos que examinar hermanos y podemos aprovechar este tiempo este tiempo que vamos a tener próximo a compartir la santa cena del señor la que nos obliga nos orilla a meditar en nuestra vida nos nos forza realmente a pensar en ver nosotros mismos que estamos haciendo bien pero también lo que estamos haciendo mal para que para entonces cambiarlo y entonces ser del agrado de Dios así que hermanos meditemos todos en esto meditemos en estas realidades en estas verdades que que vemos claramente aquí en la escritura vayamos en oración entonces padre bueno perdona señor si hemos sido negligentes en la oración perdona señor que hemos fallado en esto perdona señor si hemos puesto prioridades que no son las tuyas hemos puesto cosas del mundo como prioridad cosas temporales señor haznos ver donde estamos mal ayúdanos señor a poder cumplir lo que tú nos pides ayúdanos a examinar señor incluso aquellos pecados que nos son ocultos que no podemos ver por nuestro propio orgullo señor ayúdanos a hacer estas cosas por el motivo correcto aquel motivo que te traiga gloria que te traiga honra ayúdanos espíritu santo a llevar a cabo y cumplir ese mandamiento ese deber que tenemos de agradecer a dios ser agradecidos correctamente llorar por los demás tener comunión los unos con los otros orar más en nuestra vida privada pero también participar más junto con nuestros hermanos para de esa manera traerte más gloria señor a tu santo y bendito nombre tráenos convicción de pecado y guíanos a la justicia y a la verdad en cristo conforme tu voluntad amén de pecado Gracias. 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 Gracias.